Esta canción es dedicada a nosotros y nos queremos ir para Europa. A ustedes que les gusta mucho, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Los gobernantes aman al pueblo, todos son monos y un postazulén, todos con pánico cruzan los dedos. Quieren ir bajo el tío de muertos, de bonita vivir así. Las casas grandes, las avenidas, el gran futuro del coraje. Quieren viajar y conocer, quieren mirar y conquistar. Europa es lo mejor, allí triunfarás y ganarás. Vamos todos a Europa, es una luna, ¿sí o no? Vamos todos a Europa, solo tenemos Dios. ¿Tienes dinero? Pues compra el mundo. Europa es libre y vive muy bien. Todos son grandes nacionalistas, todo es perfecto, es lo mejor. Te ven muchas ciudades, te ven muchas religiones. ¿Eres latino o eres judío? ¿Eres cristiano? Te matarán. Camina en Alemania, unión nazi te abrazarán. Mejor de a Yugoslavia, un ser Dios que hará el amor. ¿Qué tal la Unión Soviética? Hoy no volví a teleportar. Y qué lindo vivir en Italia y al Santo Papa pasar. Vamos todos a Europa, que es un gran lugar. Vamos todos a Europa, no nos queremos cruzar. Vamos todos a Europa, que es un gran lugar. ¿Qué tal la Unión Soviética? Y eso es un gran lugar. Europa, 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 Europae. Vamos todos a Europa, es otra luna. Vamos todos a Europa, todos queremos triunfar. ¡Ahhh! ¡Ahhh!